A ver, a ver, ¿qué sonó? Cuidado con los gases. Ya. No, niño. Ya. Venga, tengo esa juguita aquí que le dejo. ¿La nana? ¿Anabel? Algo, buenas tardes. Yo soy de hablar con la agencia de empleo de la Florida, por favor. A ver. Aquí le dejo la mamadera. Levántate. Ya, poliñito, levántate. Ya. Tiene la niña, lo que tengo que hacer también. Ya. Anabel, por favor. Siéntese a la mesa para que compartas la necesidad. Anabel, pero siéntate ahí para que me aguantes un poco de ti porque no te conozco. Algo, don Octavio, se las va a ver conmigo. Eso lo vamos a ver. Porque yo no te tengo miedo. Ya. Ya. Si una vez falle, esta vez no voy a fallar. Y si yo no la voy a... Si usted le dice algo, usted se las va a tener. Se va a arrepentir. El resto es... Guido, por favor, Guido. Guido, no me dejes, Guido. Guido, no me dejes. Guido, no me dejes. No. Guido, no me dejes.